¡Suscríbete al canal! 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 No madre que no. ¡Ahí viene el mal! Ahora sí, vale la pena la bala. Siempre se me mueve la pincha cámara, güey. ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? El techo se derruba. No lo sé. Ah, te mato. ¿Por qué mejor no la cargas tú? ¡Eres el hombre! Con su hermana, güey. ¡Ven a me tire! Ah, es que habíamos llevado el... ¡Ah, pues genial, güey! Mejor, ¿no? Nos ahorró tiempo y espacio, güey. ¡Corre! ¡Corre, madrefaka! ¡Corre, güey! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, por qué tantos escalones dio! ¡Viene uno, viene uno, viene uno! ¡Corre, no la tengas miedo, güey! ¡Corre! ¡Sí, lo esquive! ¡Puta, por qué punto tantos escalones, güey! ¡Y la maman! ¡Leon! No, tienes que girarme aquí con esta... ¡Hala, a ver cómo atrás! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Puta, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! 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 ¡Ya, güey! ¡Ah, no! Si hay uno que dispara ¡Corre! Si no te hagas miedo, no te quede Acuérdate que mientras podamos correr y agarrarnos balas Mejor... No agarraste la pura roja Regresate Ya, aquí me voy a poder pelear por unos huevos de roja ¡No jodas! ¡Aquí no va a salir ese! Aquí vamos a ver el cacahuate Ahí se va a convertir, güey Estoy seguro, güey Ya, güey, es hora ya Pesa mucho Te dije que se va a convertir ¿Qué? ¿En cuándo serían los cuatro fantásticos? ¿Qué te está pasando? ¡Puta madre! Se va a convertir Como la chinita Wong Como la chinita Wong Pero esta va a tener superpoderes De fuego Ahí va Conociente No, es salvaleo Ah, no, es Hada Wong Hada Hija de puta Como siempre llegando en el mal momento Hada Wong Parece que habéis visto un fantasma No va a dejar que la mate Pinche Leon siempre la protege Te lo sabía ¡Maldito Leon, lo odio! A veces quisiera que mataran a Hada Wong Pinche la salva Simple cabrón Nada ¿Qué demonios está pasando? Es complicado Ah, tú crees El cielo se derrumba Y no es el momento Ni el lugar Estas pasarelas no aguantarán Hay que llegar a los niveles imperios Lo siento mucho Todo esto es culpa Deja, déjate de ella No, no disparéis por favor En serio Tú quedaste con la chinita Y yo quedé solo Tenemos que bajar hasta abajo ¿En serio crees que es tu hermana todavía? ¿Qué es eso? ¿Micrófono? Con superpoderes No lo mates wey, sigue corriendo Yo no lo estoy matando Yo solo estoy bajando hasta que no me digan qué cosa ¿Qué pedo? Aquí hay una palanca Activaré No puedo avanzar wey, ahí está Saltan león A la mierda wey Ay, como siempre la salva Ah, tú crees que es fuerte Cholla papi, cholla papi Cholla papi La verga Cholla papi Y a dónde voy no sé Viste, compro headshot ¿Qué es pura? Tienes que darle las partes a la mierda ¿Quién no entiende que está infectada? Chamaca Y está ahí de cerca Es la madre, cuidado Headshot Wey, ahí TNT, ahí TNT a los lados wey ¿De verdad? Sí, aquí está el TNT, mira Imagino que golaza tenemos que matar Ahí está el TNT wey Esto es a la puta madre En las patas, en las patas, en las patas Ay, no me jodas En las patas Puede ser, pero no se le puede pegar tan fácil Que no, ya me mató, es real Yo lo brinqué wey Yo me te levantan y ya me tumbo Disparale el TNT Ah, ¿en serio? Disparale las garras wey Sí, eso dicen Ay, como siempre yo de tonto Quítate Te voy a acabar mi cartucho de No te acerque Te dejaron escopeta wey Si tienes compasión Deberías acabar con su sufrimiento Me lo veo Papi, ya me hacé tu jugada Papi, ya me hacé tu jugada Papi Papi, ya me hacé tu jugada Papi Buena No, ¿por qué? O sea He visto a esta tipa Y me viene a lastimar este Ahí está wey, le queda uno Buena Cuidado, cuidado, cuidado El que va a tirar garra La garra, cabrón Estoy diciendo Que shot papi Que shot papi Que shot papi Que shot papi Ah, no Puro set shot en la cabeza Seguimos bajando ¿Dónde está? Pinche lena Que diga ¿Cómo se llama? Débora Morgan ¿Cómo se llama la tipa esta? Esta Ada Wong Ada Wong China Wong Atrás de triba uno Que venga Puta madre No te puedo franquear No te veo No me franquees Si yo no voy a pelear Con ninguno Ah, verga Ahora sí me llevo la verga Te lo dije Me mataste wey No, pues sí Ayúdame wey Ya te vas a morir Estás malo No, pues sí Ayúdame No, pero me encantó Tu ayuda De nada Vámonos China Wong Es que está bajando Muy rápido Y te quedas más aliento Madre de Madre de Madre o sea como existía este pasaje hasta aquí no sabe a ver la chingada vamos a ver cómo lo voy a bajar por aquí y dónde bajo aquí es por ahí puta madre no sé yo solo sé que no puedo bajar tienes que tirar una palanca porque no puedo mover no veo ninguna palanca ahí le voy a quitar la palanca ¿dónde la viste? ahí está tienes que darle vuelta dale vuelta como loco 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 es para ser más interesante el video ya sé hasta el hasta la otra tipo ¿cómo se llama? ¿china world? ¿elena? no me voy a revivir me voy a quedar ahí te vas a morir vienete vienete es cuadrado y x ¿qué crees que apreté? tienes que apretar la vaga junto ya sé ah mira interesante ya te pendejada escopetazo ah me quedé sin bala me disparas tú le disparas yo para Débora tú no eres así no la hicieron así el hombre araña mierda 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 la pasamos a llevar la mano la mano ¿a dónde? ahora sí me pegó yo estoy agachadito ¿y otro lado güey? no me tiraste la tiraste quédate ahí a los lados me imagino oh TNT display uy eso es malo papi bueno me dicen el tiro al blanco por eso por eso decías lo de la escopeta va si ahhh que pendejo eres güey ahhh no me quedaste agachado güey no me dejes ni ni tirarme no me chinagón la gente aquí va a quedar no me quedaron chinagón ya no viene nadie en chinagón avísanos hay una otra vez igual la de la ¿a dónde? yo muero desde un ratito así con la débora y no tengo vida así que ya valimos un kakawati papi buena la voy a tirar lo más seguro es que la tire un francazo güey y la voy a salvar te lo dije chinagón le dispara chinagón hasta que logre venca en tu parte por favor perdón ahhh la dejó caer como la escena de espadron no va a morir güey es un zombie güey si tiene una mutación como la del virus la del virus va a sobrevivir ¿virus G? si el de Resident Evil 2 el que cambia conforme que pasa el tiempo cuando el que muta también la flashback todo va a salir bien no debes de mirarme ayúdame voy a sacarme de aquí Débora Débora mírame saldremos de esta ahhh este es el tipo ese ¡me peor lo ha llevado! ¡me peor lo ha cargado! 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 ¿Y entonces qué tiene? ¿Qué pinta León aquí? ¡Ah! ¿Hiciste qué? Él fue el que lo mató. Ajá. Nos enfrentamos a la gente que controla el país de verdad. Es un juego peligroso. ¿Y si no jugamos bien nuestras cartas? Terminan muertos. Batman. Como siempre. ¿León? ¿Dónde está ahí? ¿Está Simmons ahí? Sí. Hannigan, ten cuidado. Creo que él es el culpable de todo. Sí, Hannigan. Sí, Hannigan. Tenemos que llamarte a ese tipo. Vale. Fin del capítulo 2. Fin. Ah, me ganaste precisión. Pero moriste una vez más. Menos. Está madre. Siempre muero menos. Y maté más. No vale. Sí, sí. Tiempo de una hora. ¿Dos horas? Dos horas. Gracias por visitarnos. Si te ha gustado el video, suscríbete, deja un comentario y activa la campanita. Si no, el zombie malvado. Peer te vendrá por ti. Gracias por...